Bueno, acá tenemos el gol de Gaby Mercado que pone la victoria en el momento, hasta el momento, la victoria para Argentina, el 2 a 1. Después de que la peinaba Otamendi, el mal centro de Vanega, la metida de vuelta Di María, la peina Otamendi, Messi que la pelea, la puntea el hombre de Chile y Gaby Mercado ahí de media tijera, poniendo el 2 a 1 para la selección argentina que lo da vuelta en Chile. 2 a 1, gol de Mercado.